Remembranzas de corazón, remembranzas de la alma ¡Suscríbete al canal! Acá está una del cuartel que la sea ¡Qué bonito, vean qué bonito que ha sabido bailar esos lindos pasillos, esos lindos pasacalios! ¡Sacando las manos de los bolsillos! ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Casuelo, casuelo! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Achando las botellas, echando las botellas! ¡A ver los bolsillos! ¡Míranos bailando los bolsillos! ¡Puedo que sí! ¡Palmas arriba los bailadores! ¡A ver, palmas arriba los bailadores! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡La gente de la tacuca! ¡La tierra de los... ¡Puedo que el coagur! ¡De las tachuyas! ¡Así! ¡Ca bonito, ca, bonito! ¡Para la red! ¡Eso, haciéndole mover, haciéndole mover! ¡Con alegría! ¡Con el alma y el corazón! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Para la muerte, micha, moza! ¡Para la muerte, micha, moza! ¡La familia Muso! ¡Qué bonito, qué bonito! Agua para el tío Vicente Tío Vallo Baile, baile, baile Allá para Don Caceli La gente de mi barrio, barrio Moriéndose, moriéndose Don Mario Árale, bailar, árale, bailar Yo no puedo, ya no aguanto Vida a los podrinos Con la Rodríguez Con la Rodríguez Cono Ringuriski, Ringuriski Para la pati La gente de mi barrio, barrio Vida a los podrinos Vida a los podrinos La vida a los podrinos Te da a los podrinos Vida a los tiene